Ay, me dirá que te amé, que seas mía. Este es tu cliente. Hola. Rafael. Sé bueno con ella. ¿Y por qué? ¿Y si ha dicho la señora? ¿Acaso sos un chico malo? ¿Qué pasa? ¿Te quedaste mudo? Sos muy lindo para quedarte mudito. Hola. Mira, vine para estar con vos. ¡Hola! 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 ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Gretel? ¿Dónde carajo estás? No, Octavio. Yo... Eh... ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué? No entres ahí ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Rafael está descansando Bueno, está bien, no lo voy a molir Mejor no, él no quiere verte ¿Qué? ¿Él te lo dijo? Sí, y creo que ahora es muy importante respetar su decisión Que duerme unas cuantas horas y cuando despierte, hablan tranquilos Me mata verlo así, gracias Tu hermano es fuerte, va a estar bien Débil también Me cae bien tu hermano, lo rebanco Gracias Por cómo le hablaste Muy lindo lo que le dijiste ¿Qué? Le dije solo la verdad ¿Sabes que hace un tiempo tu hermano me preguntó ¿Por qué no me iba de este pueblo de mierda? ¿Sabes cuál es mi motivo de quedarme aquí? Tú Bueno, tú, él La gente como usted ya me gusta ¿Un queque? ¿Quéquita? No, gracias Bueno, sí Cuando Lucas se mejore Voy a... Voy a llevarla a casa ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Alguna mala cara? No Es su casa esta Se pueden quedar todo el tiempo que necesiten De verdad Bueno, gracias ¿El cuello? Sí ¿Todo en el cuellito? Fatal Me puso muy nerviosa lo de Lucas con Emilia Nada, me voy a tomar algo y se me va a pasar Pero, bueno Yo tengo algo mejor Vení ¿Qué? Bailemos ¿En serio? Bailemos ¿Por qué no? No Mirá El baile Más bien para el alma Sí, eso dicen Además Libera tensiones ¿Te dije que era un experto bailarín? Sí ¿Te lo dije? Sí La moto, ¿te acuerdas? La moto el primer día Sí Que agradable eso Sí, la verdad que sí No, no, no De verdad Te agradezco Es aquí, ¿verdad? Sí Te conté que Que me dediqué mucho tiempo al masaje Chino, mandarín Tailandés ¿Es aquí? Permiso con tu mano, pero Uy, papá Te voy a empezar a creer Que sos más masajista ¿Ahí está? Sí A ver ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí No es por tu hermano que estás así, ¿verdad? No También estoy mal por Antonio No No me puedo comunicar y Bueno, tiene razón Está, está bien que esté molesto Pero Lo llamo, no me contesta A veces se me hace un poco difícil A veces No sigas castigando por él No vale la pena Va a estar todo bien Ustedes van a Terminar Estando juntos Felices No te torturen más ¿Qué es eso? Ojalá Me equivoqué, Eretel Creo que me mandé una cagada Señor Tuve que hacerlo Antonio llegó hasta acá No había que cortar de raíz ¿Quién te quiso matar, Octavio? No, no te lo voy a decir A ver si todavía se te contractura más el cuello Y te tienen que seguir Te estoy hablando bien Antonio ¿Qué me importa? No, no, quiero hablar No me interesa hablar Me estoy poniendo en peligro todo Creo que llegó El momento de dar un paso al costado ¿Qué? Quiero estar con vos No, no estás conmigo Te fuiste vos Vos elegiste irte No te eché yo Vos te fuiste Vamos a ir al grupo Ya hablé con la coordinadora ¿Cómo que hablaste con la coordinadora? Vale con la coordinadora Con lo mal que está él Por ahí le viene bien enterarse Que tiene una familia Que no está solo ¿O no? Sí, pero no podemos decirle nada Si no estás seguras Y bueno, no sé Hagamos un análisis Confirmémoslo Con vida No, a mí me lo hicieron No sobra Hablamos con mi santo ¿Quién sos, Regina? Decime Piabe no es tu apellido No, no, no ¿Deborsada? No, no ¿Cuál es? ¿Quién sos? A ver, decime, contame Antonio no es el hijo de Regina Yo no soy psiquiatra Pero no sé por qué razón Ella inventó eso No, no, ya sé que inventa cosas Pero Antonio no es su hijo biológico Usted lo adoptó Esto Sara también lo confirmó Sí Eso sí, es verdad Pero Antonio no es el hijo de Regina Nada que ver Espero que tome de pensión De lo que le estoy preguntando Deseo que me diga la verdad Se lo pido, por favor Jamás Te mentiría con Mercedes Y mucho menos en una cosa así Hola ¿Cómo vas a decirle a Emilia La verdad sobre Antonio? Ya lo sabe Mercedes Y recién vino a preguntármelo No puedo hablar ahora No vas a contarle a Antonio la verdad Si él sabe Que es hijo tuyo Y de Octavio No contamos el cuento De eso no volvemos ni vos ni yo Yo no puedo creerlo ¿Estás seguro que escuchaste bien? Sí, lo escuché perfecto Muy clarito Dijo que mi mamá Y Octavio son los papás de Antonio Igual habla abajo Porque está acá al lado En el cuarto de mi mamá Ustedes han pagado Caro mis errores Yo no le hago bien a Bidistar Por eso He decidido entregar el poder Antes del tiempo ¿Vos lo que necesitas Es que yo me case con vos Para demostrarte que te quiero Y que quiero que estés bien? No, tranquila No, de verdad Si es eso Hacémonos Arranca ¿Te vas a matar? No Antes te quería matar Te voy a hacer algo peor ¿Te voy a hacer algo peor? No 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 No